hubiera dicho o pensado o se hubiera visto que lo acosabas. En alguna entrevista también yo te vi diciendo, es que le vi la cara y parecía como si le diera asco. Sí, justamente, pero sí sentí, obviamente, lo vi, y también los medios influyen, pero gracias a la confianza que tengo con Gustavo, el día de ayer pudimos hablar los dos, sin terceras personas, y te agradezco, Gustavo, eres un caballero, de verdad, me disculpo por cualquier incomodidad, y gracias por tus palabras, y pudimos hablar los dos. ¿Pero en qué momento hablaban? Porque cuando yo los vi ahí sentados, ella dijo, yo no quiero hablar, yo no quiero hablar, yo no quiero hablar. No, terminó la pregala. No, terminó la pregala, hablaban. Ah, siempre me hacen lo mismo. Pero estábamos dentro de la casa. Ah, si no grabaron ahí en otros cosas. Lo bueno, lo bueno, Penelo, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que se dijeron? Porque ahí sí, ese sí me lo perdí entonces. Por suerte, todo se aclaró, y de hecho, agradezco la barata. Mira, ya que Natalie, ya que Natalie tan amablemente te aventó de pedido, te digo de una vez, pues vamos a seguirle por ahí. Porque si hay varios, varios de tus compañeros que sienten que lejos de ustedes ir para adelante, ya van para atrás. Vamos a escucharlo primero y ahorita lo platicamos. ¿Les parece? Vamos a ver. Intenté decírselo a la misma Melisa. Como bebé, suelta un poquito más, fluye un poquito. Que aproveche ahora que... No, ella está en su posición de que a ella le gusta que un hombre sea tal y como ella quiere, y si ese hombre no es así, ella simplemente... Ya. No, es que en realidad desde el inicio habían empezado, pero están empezando ahora al final. Lo están volviendo a intentar, después de que ella siempre estuvo como sola, por así decirlo. Los viajes más lindos que se han visto, por así decirlo, son los de Asaf, Pelu, el de Ale y vos, y el mío. Pero los otros no se han visto como ese amor, como esas ganas. En el que nosotros no ha sido pareja. Creo que están comenzando ahí. Sí, están comenzando, pero hasta los vi con coqueteos y tal, y ellos al día de hoy siguen juntos. Sí, pero yo creo que los más chéveres han sido el tuyo, el tuyo y el de Hernando, esos tres. Sí, han sido lindos. Uno, dos y tres. Porque ustedes ya han llegado al viaje como pareja, pareja. Caballero, ¿por qué tú crees que ellos lejos de ir para adelante van como para atrás? Bueno, yo no quería traer el tema, pero ayer o antier vi que Melisa lo trajo al programa, por así decirlo. Después de que nosotros vimos los besos de ellos en la piscina, toda esa pasión que se veía, pues después de que vimos que llegaron del viaje, los vimos como amargados a los dos. O puedo decir, a Gustavo lo vimos como, hey, ¿qué pasó? ¿La pasaste bien? Y me dijo, sí, pero ese sí como, pues, o sea, y realmente nosotros estamos aquí para enamorarnos, ¿cierto? Para que fluya ese amor. Y, pues, de parte de mía, pues, de Josué Caballero, yo simplemente di esa opinión, porque estábamos precisamente hablando de quién merecía tener un viaje próximamente. Decían, no, que amigos, y yo decía, no, pero pueden intentarlo las parejas que estamos viendo, que están fluyendo y que van muy bien. Realmente creímos que el viaje iba a ser totalmente diferente, donde esa pasión que veíamos en la piscina se iba a reflejar o a intensificar, por así decirlo. No hablo de sexo, porque quiero especificar eso, no hablo de sexo ni que tengan relaciones. Hablo específicamente que ese viaje hace que la gente se abra un poco más, se conozcan un poco más y fluya mucho más el amor. Después de eso, pues, no vimos tanto amor, por así decirlo. Meli, ¿puedo hablar? Bueno, voy a ser muy clara en lo que voy a decir y voy a ser contundente, porque es mi manera de ser y soy demasiado frontal. Cuando yo quiero algo en un hombre, lo busco con varias cualidades y es lo que a lo largo de mi vida he ido como que formando y es lo que soy como mujer y por estar dentro o fuera de ese reality, no voy a cambiar esas cosas que me gusta que un hombre tenga. Entonces, estoy terminando de conocer a Gustavo, pero me molesta muchísimo que se metan en mi intimidad y sobre todo en mi intimidad sexual. A los muchachos los amo, los adoro con mi corazón, pero no entiendo cuál es la presión o cuál es la... o no sé si me mandaron ellos con la intención de que Gustavo y yo tuviéramos sexo en el viaje. Como no pasó, yo dormí en mi cuarto y Gustavo durmió en el cuarto de él. No sé si es una condición del reality que si nos ganamos un viaje tiene que haber sexo. O sea, no sé si tiene que pasar o no. No sé si es una condición de que usted no, ni siquiera debe dormir en el cuarto de él. Ni siquiera puede tener sexo. Ok, pero ellos te llegaron como preguntando específicamente por eso y yo me sentí muy incómoda al llegar acá y al que todo el mundo me preguntara. Pero tuvieron sexo, pero estuviste con él, pero tuvieron relaciones. Yo me sentí como que what? O sea, porque así sean mis amigos y yo los adoro y así sean mis amigas y yo las ame. En el momento en el que yo decida entregar mi cuerpo y mi alma y mis energías a un hombre es porque yo siento que el hombre se ganó eso, porque así lo pienso yo y así lo veo yo. Y si aquí ellas o ellos piensan diferente, está bien, pero yo pienso que mi manera de pensar también debe ser respetada y que no me dejen juzgar porque no veo o no tengo sexo con una persona que no he terminado de conocer porque así es Melisa, dentro y fuera del reality porque las personas que han sido mis parejas lo saben y cuando tengo una pareja es una pareja estable con la cual duro años y con la cual he construido un vínculo lo suficientemente estable y consolidado para yo dar ese paso. Así soy yo. Obviamente, si me gusta, siento mucha pasión por él, de besos a tener relaciones íntimas y sexuales con él, considero que hay un trecho grande y llegué del viaje también aburrida precisamente por eso porque yo sentía que los chicos lo presionaban a él y me presionan a mí y siento que eso no deja que las cosas terminen de fluir, o sea, como que cuando todo el mundo tiene la atención ahí, para mí no fluye, pienso que cada uno debería preocuparse más por sus relaciones, que cada relación tiene sus altos y sus bajas y sus problemas inconvenientes y que ellos la solucionen y si Gustavo y yo seguimos o no, eso lo vamos a hablar nosotros y tendremos tiempo de solucionar nuestras intimidades nosotros dos, solo. Pero también pregúntale qué dijo hace un rato cuando dijo que tú no eras fácil cuando estábamos bromeando del embarazo, que tú no eras fácil como yo. Claro, no estamos hablando de ti, estamos hablando de otra cosa. Pero dijiste yo no soy fácil ni me entrego rápido. Bueno, en fin, esa es la respuesta a tu pregunta, Fenella. Para mí la economía en un hombre es un punto fundamental e indispensable porque así soy yo, me gusta mucho. Si un hombre me brinda esa habilidad económica me gusta muchísimo más, así no me la brinda. Y eso es Melisa, aquí, fuera, adentro, en Colombia, así soy yo. A ver, Gustavo, tengo varias preguntas para ti, porque de la manera que lo dijo Melisa, te voy a decir cómo es, como yo lo escuché. Gracias, mami. Esta es mi opinión personal. Se escuchó como, como él me lo pidió y yo no se lo quise dar, por eso todos sus compañeros están pensando que yo no lo quiero. O sea, en algún momento tú le dijiste, ay, pues vente a dormir conmigo y ella dijo, no, ¿esa plática llegó a hablarse en algún momento? No, no fue, vamos a mi cuarto, voy a tu cuarto, hemos hablado y hemos hablado toda la noche y, o sea, hasta un cierto punto. Respeto esa parte de Meli, no tengo ningún tipo de problema. Con respecto, voy a aclarar algo porque si no voy a quedar acá como, pero con respecto al tema de mi solvencia o no solvencia económica, por suerte, tengo una solvencia económica muy bien. Lo único que sí les quiero decir, porque de repente suena como que lo que acaba de decir Melisa, de que, ay, en inglés que le dicen gold digger, que lo único que va es por el dinero y yo les voy a decir que cuando la mujer empieza a crecer, empieza a trabajar, empieza a tener lo suyo, no hay un mejor afrodisiaco para una mujer que un hombre con poder, un hombre trabajador, un hombre que, no es que te va a mantener, pero no te va a echar para abajo y no lo vas a tener que mantener tú. Esto es por las mujeres de Latinoamérica que luchan por sus sueños y consiguen sus cosas y buscan una persona que sea sus capacidades o más. Niñas, no se sientan mal por ser lo que eres, la persona que te ama te va a amar así para ti, si es importante eso. De hecho, la invité, la invité a los aules de Saint-Jourte para que vayamos a conocer nuestra familia no, no creo que vayamos.